El cantante de Viges Berrigui fue ordenado caballero en el Palacio de Buckingham el martes, donde fue homenajeado por sus servicios a la música y sus iniciativas humanitarias. El artista de 71 años que comenzó su larga y exitosa carrera en la música pop, con el grupo que fundó en 1958 junto a sus hermanos Maurice y Robin, fue ordenado caballero por el Príncipe Carlos, dentro de la lista de honores de Año Nuevo de la Reina Isabel. Leer más. La Reina Isabel II celebra su cumpleaños número 92 El cantante y compositor Barry Gibb posa con su esposa, Linda y sus hijos, Michael, Alexandra y Ashley, Rutters. El cantante y compositor Barry Gibb posa con su esposa, Linda y sus hijos, Michael, Alexandra y Ashley, Rutters. Obviamente, es el mayor honor que uno puede recibir y estoy emocionado con la simple idea, comentó el músico. Gibb es el último miembro con vida de los Viges, banda célebre por éxitos como, Staying Alive y, Night Fever, Today the Prince of Wales, President Over and Investiture Ceremony at Buckingham Palace. Congratulations to all the recipients. Find out more about investitures. htttps.com.tv Ringo Starr fue nombrado Caballero del Imperio Británico, por el Duque de Cambridge, en una ceremonia que también tuvo lugar en el Palacio de Buckingham. El que fuera miembro del mítico cuarteto de Liverpool The Beatles, aseguró que era «un honor y un placer» ser considerado y reconocido, por su música y por su trabajo benéfico, ya que ama ambas cosas. Starr, de 77 años y cuyo verdadero nombre es Richard de Starkey, acudió a la ceremonia acompañado de su mujer, Barbara Bach, con quien contrajo matrimonio en 1981. La distinción llegó 21 años después de la del Beatle Paul McCartney, quien la recibió en 1997 y 53 años. Después de que los cuatro miembros de la banda, que completan John Lennon y George Harrison, fueran nombrados miembros del Imperio Británico MB. En 1969 Lennon devolvía su condecoración al monarca británica como protesta por el apoyo del gobierno británico a la invasión estadounidense de Vietnam. Además, recibieron la condecoración real el actor Hugh Lowry, conocido por su papel en la serie «House», el exlíder del Partido Liberal Demócrata Nick Clegg, el escritor Michael Morpurgo, autor de «Caballo de Batalla», obra llevada al cine. Por Steven Spielberg, y el experto en encuestas electorales John Curtis, también fueron nombrados caballeros. Un total de 1,123 personas, entre famosos y ciudadanos anónimos, recibieron condecoraciones de distinto rango en el Palacio de Buckingham. Leer más, Ringo Starr recibe el título de caballero del Imperio Británico con información de Reutersby.